Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella que la revienta Baby, hoy te voy a chingar Que el oído va a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a ser que nunca podés olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar Hasta que te vengas nos voy a quitar Baby, ya, 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 ya Y esa gran serilla Me queda divina Íbamos pa'l cuarto Y nos quedamos en la cocina Verdi la cuenta de toda la avenida Pero ninguna como la prima Toda la piscina que suerte Que soy yo el que puede tomarte ¿Qué dice para amanecerte? Cada día que pasa lo que sientes muy fuerte Yo lo quiero este, pero no de nosotros No pueden saberse, eh, eh Siempre te te vas a esperar tu retorno Nos vamos a mirar si sacamos la polno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Que en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a mandar Hasta que te vengas nos voy a quitar Fer, palacio, remi Ay, papi Estás escuchando a Paco Vázquez Bien, bien, bien duro Te vengas nos vas a olvidar ner Liu Ah, contamina Que ya no nos dob gelo P Gracias por ver el video.